Feliz día queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro para darnos una luz, una luz en medio del camino. Jesús aparece en este capítulo 15 del Evangelio de Juan mostrándonos el mandamiento del amor. Aménselos unos a los otros como yo los he amado y en el como yo los he amado está la clave para poder vivir esta experiencia. Qué bueno es que nosotros no seamos más complicados que la complicación, más rígidos que la rigidez si no seamos misericordiosos. Miremos a nuestro alrededor cuán detallistas hoy el Señor nos invita a ser. Te invito a hacer esta experiencia vida amando. Que Dios te bendiga y feliz día. Amén.